La moda y las tendencias cambian rápidamente. Es hora de sacudir tu armario e inspeccionar tus cosas antiguas. Hoy te diremos cómo hacer artículos de decoración brillantes a partir de camisetas que creías que no estaban a la moda. Y para empezar, necesitarás camisetas con estampados brillantes e inusuales y un marco de fotos. Recorta un trozo de tela que tenga el diseño. Colócalo en el marco. Oculta los bordes de la tela entre el marco y el respaldo. Cuelga la foto en la pared. Puedes hacer una galería de fotos completa con tus camisetas viejas. Lo principal es elegir una camiseta de un color a juego. Y ahora aquí tienes un truco para rehacer una camiseta simple. Corta la parte superior. Cose los bordes de la camiseta a mano. Da la vuelta al revés. Haz un agujero con la forma de un óvalo. Estíralo un poco. Corta un paño blanco en pedazos de diferentes formas y tamaños. Fija los dientes en los bordes del óvalo. Haz unos labios rosados a partir de una delgada tira de tela. Usa una pistola de silicona para fijar los ojos. A continuación, necesitas un cordón amarillo ancho. Sujeta piezas de encaje con pegamento caliente. El resultado es una divertida bolsa para la ropa. Un verdadero monstruo de limpieza se mudó a tu baño. Tarde temprano todos tus calcetines terminarán en su barriga hambrienta. Una funda de teléfono transparente no combina con mi brillante personalidad. Tenemos una idea. Primero necesitas una camiseta con fotos y un teléfono. Retira la funda del teléfono. Adjúntalo a la imagen. Traza el contorno de la funda en la camisa. Córtalo. Inserta la imagen dentro de la funda. Asegura la tela con pegamento caliente. Pega suavemente a través del agujero de la cámara. Una funda elegante con bordado está lista. Un teléfono con una ave brillante y exótica difícilmente puede ser ordinario. Y ahora compartiremos un truco con una camiseta para tu portátil. Marca el contorno de la computadora portátil en la tela. Corta a lo largo del contorno. Dale la vuelta al revés. Cose el borde superior con hilos. A continuación necesitas una pieza delgada de goma espuma. Colócalo en la parte superior. Fíjala a la tela con una pistola de silicona. Como cierre usa velcro. Sujétalo con pegamento caliente. Con un nuevo estuche la laptop se siente completamente segura. El estuche sin una computadora portátil se puede usar como un cojín blando. Y ahora necesitas una manta suave y acogedora y camisetas con estampados interesantes. Puede ser cualquier cosa. Un leopardo monocromático, el hombre araña, un lindo osito de peluche, un monstruo verde, otro felino gigante, solo palabras, banderas brillantes, la familia Simpson, Digger de Winnie Pooh, un dinosaurio guitarrista, etc. Extiende una camiseta sobre la mesa y recorta el estampado. Haz lo mismo con el resto de las camisetas. Coloca las camisetas en la colcha seleccionando las combinaciones más exitosas. Cose las piezas de tela juntas, cosiéndolas a la manta al mismo tiempo. Una manta genial para un adolescente con estilo está lista. Esto es definitivamente único. La manta es muy suave y para nada rasposa. Usemos nuestras manos como plantilla para el siguiente truco. Colócalas en una camiseta así. Repásalas con un marcador. Corta la camiseta a lo largo del contorno. Estos son los corazones. Une los corazones juntos, dejando un pequeño espacio en el borde. Haz dos espacios libres idénticos en la costura. Luego necesitas una banda elástica para la ropa. Usa una pistola de silicona para fijarla a la tela. Pégale ojos y nariz. Dibuja una boca y decora con un moño negro. Resultó ser una funda acogedora para tus manos. Pero es incluso mejor como un mitón para dos para un paseo romántico. Una manopla de corazón calentará a tu pareja incluso en la época más fría del año. ¡Qué dulce es eso! Para el siguiente truco, usa una camiseta con un popular estampado a rayas. Corta la parte inferior. Cose el borde. Rellona la camiseta con relleno de poliéster. Cose el borde de la funda de almohada. Tienes una almohada suave para un sofá. El estilo marino en el interior se ve muy elegante. Las almohadas decorativas atraen la atención de los invitados y convierten la zona de descanso en un rincón suave y rayado. Corta una vieja camiseta sucia en tiras. Estírala. Enrolla los anillos de tela en tu mano. Atalos en el medio. Corta los bordes. Tienes unos pompones de punto suave. Haz muchos pompones así. Prepara una pequeña alfombra de goma. Coloca los pompones en la base. Pega los pompones con una pistola de silicona. Resulta ser una pequeña alfombra linda. Tendrá un lugar de honor en tus pies y calentará tus talones congelados. Para el siguiente truco, elegimos una vieja camiseta monocromática y una lámina de goma espuma delgada. Dobla la goma espuma por la mitad y ponla en la camiseta. Cose la tela alrededor del perímetro del cuadrado de espuma. Dibuja rayas paralelas con tiza. Haz cortes a lo largo de las líneas. Corta el exceso. Haz un fleco en el borde. Decora con botones. Enlaza la almohada a una silla. Un asiento púrpura suave decorará el interior de la habitación y hará que tu trabajo sea más productivo. Para otro truco, necesitarás pedazos de tela y algunos aros para bordar. Coloca los fragmentos para que se superpongan entre sí. Ponlos en el aro. El resultado es un organizador original en un moderno estilo de arte de aro. Inserta los relojes y las pulseras en el bolsillo y sujeta los pendientes a la tela. Cuelga el aro en el estante. Esto no es solo un organizador de joyas, sino una verdadera obra de arte. Tu cabello te molesta y entra en tus ojos, pero desafortunadamente no tienes una banda para el cabello cerca. Para este truco, necesitarás dos suéteres de punto. Asegúrate de que los colores de la tela combinen entre sí. Mide aproximadamente 4 pulgadas desde la costura inferior del suéter amarillo. Recórtalo. Corta una pieza del mismo tamaño de la camiseta gris. Dobla la tela por la mitad. Cose los bordes. Cruza los trozos de tela en sí. Sujételas con un hilo. Una diadema cómoda está lista. Sostendrá tu cabello de manera segura y se verá muy elegante. Para esta camiseta de un solo color, también tenemos un truco. Corta la camisa en tiras. Estíralas un poco y asegúralas con un nudo en el medio. Ata las cuerdas de a dos. Y luego ata las cuerdas adyacentes una por una. Pon un jarrón con flores dentro. El resultado son macetas elegantes para flores. Parece muy moderno. Para el siguiente truco, necesitas una camiseta vieja. Corta el exceso. Haz el borde redondeado. Cose los bordes a mano. Luego, necesitas una camiseta simple y un patrón de corazón en un papel. Transfiere el patrón a la tela. Recórtalo a lo largo del contorno. Cose el corazón desde el reverso de la camisa. Dale la vuelta al revés. Haz pequeños cortes al azar. Haz un corte cerca de la costura exterior. Resulta ser una bolsa ecológica espaciosa y cómoda. Es ideal para llevar un segundo par de zapatos y puedes llevarla de manera segura al gimnasio. ¿Te gustaron nuestros trucos con camisetas viejas? ¿Cuál de estas ideas harás realidad? Cuéntanos en los comentarios. Ponle me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte todas las cosas nuevas e interesantes en Troom Troom. ¡Gracias!